Para nosotros era bien importante venir acá porque el día que elegimos fue el 11 de septiembre, que es el día que falleció Gonchi, pero sobre todo resaltar lo que significó justamente la actuación deportiva de Gonzalo Rodríguez, pero también el valor humano que él tenía, sobre todo para los compañeros de trabajo, para el resto de la afición deportiva, y de ese lugar nosotros trabajar justamente para el reconocimiento de una actividad con mucha historia en el Uruguay, con un gran futuro por delante, que sin lugar a dudas también genera mucha pasión en muchos uruguayos y en muchos puestos de trabajo. Para la Fundación llevar adelante el recuerdo de Gonzalo es uno de sus objetivos a nivel institucionales y claramente que designen la fecha de 11 de septiembre, que recordamos a Gonzalo Gonchi Rodríguez, sea denominado el Día del Automovilismo Nacional, es un gran hito y es motivo de orgullo para todos los integrantes de la organización que trabajan en forma diaria para rendir homenaje a su nombre.